En las calles de las principales ciudades de Nicaragua se vive una epidemia que afecta a las mujeres. Es el acoso callejero que nace del machismo y desemboca en la violencia. La buena noticia es que las denuncias en contra de esta agresión han empezado a dar frutos. A inicios de este mes, un juez condenó a dos hombres que pasaron del abuso verbal contra una mujer a la agresión sexual. Vladimir Vázquez conversó con psicólogas, jueces, abogadas y mujeres afectadas por abuso en las calles y nos cuenta la historia. Es una escena típica en las calles de Managua. Para los hombres que cometen el acoso callejero es algo normal. Para las mujeres que lo sufren es una agresión. Una vez iba, me acuerdo, se me había escapado mi perrita y iba en la noche buscando a mi perrita y yo andaba en pijama y yo iba pasando por donde dos hombres y le hice uno al otro, mira ahí viene tu cena. Esa fue una de las tantas veces que López fue acosada verbalmente. Otro sujeto la siguió por una calle de Altamira y pasó de las palabras al abuso físico. Describiéndolo, metió la mano debajo de la mochila y llegó hasta el área de la mujer, la vagina, mi vagina. Y de ahí, de arriba, de lo que puedes decir, lo que enfrente hasta atrás deslizó su mano y me tocó. Entonces yo, mi reacción, mi primera reacción fue hacerle ¡ay! López puso su denuncia en redes sociales, la válvula de escape de muchas mujeres que sufren acoso en las calles. A principios de julio, en los juzgados de Managua, se emitió una sentencia condenatoria que marca un precedente contra este tipo de agresiones. El juez Edén Aguilar condenó a dos hombres por abusar a mujeres en las calles. Aquí hemos tenido casos de que el hombre estaba en un autobús, le ha bajado la blusa a la mujer y le ha tocado su seno y le ha dado una calificación y como reacción a la mujer, de manera negativa, obviamente, entonces luego viene la descalificación. ¿Qué? ¿Qué venía a reclamar si vos sos? Entonces una descalificación a su persona. Entonces esos eventos se están produciendo a diario y esos eventos se han producido en el tiempo. Aguilar condenó a siete años de cárcel a Rafael de Jesús Obando, de 18 años de edad, por tocarle la vagina a un adolescente de 16 años que compraba en una pulpería cerca de su casa. Marcos Reyes Torres, de 36 años, también tocó en sus partes íntimas a una mujer que transitaba en una calle de la capital. En Nicaragua, el acoso callejero está normalizado a través de la cultura del piropo, con el que cualquier hombre se arroga el derecho de hacer comentarios sobre el físico de las mujeres que encuentra su paso. ¿Pero se puede procesar a una persona por esto? Debería analizarse en qué circunstancias, porque no se puede descartar ni lo uno ni lo otro. Lo que yo te puedo decir es que en un sistema patriarcal se ha dado la autorización de que los hombres nos dirijamos hacia la mujer de esta manera y eso produce un daño emocional, puede producir un daño psicológico también. Lo que sí está penado con hasta siete años de cárcel es el abuso sexual. La tipificación del delito incluye la circunstancia de que una persona toque a otra sin su consentimiento. El Código Penal, en su artículo 172, establece que quien realice actos lascivos o lúbricos tocamientos en otra persona sin su consentimiento o obligue a que lo realice haciendo uso de fuerza, intimidación o cualquier otro medio que la prive de voluntad, razón o sentido, o aprovechando su estado de incapacidad para resistir sin llegar al acceso carnal u otras conductas previstas en el delito de violación, será sancionado con pena de prisión de cinco a siete años. Usualmente las víctimas no denuncian el abuso por falta de confianza en el sistema judicial, pero cuando las mujeres toman acción, algunos hechores reciben una lección. Es el machismo, el machismo, el machismo, machismo, machismo. María José Mora y otra joven fueron acosadas verbalmente por seis trabajadores de la construcción que estaban cerca de la Universidad Americana. Cuando se quejó con los supervisores, logró que fueran despedidos inmediatamente. Me pasaron a una oficina y un señor muy amable me dijo que habían impreso un montón de papelitos donde estaba el post que yo había hecho. Pues me taparon mi nombre, pero lo lograron poner en toda la construcción, en los pilares, en las paredes. Y ellos también hicieron énfasis en que cero tolerancia. La denuncia en redes sociales tuvo un efecto positivo, inspirando a muchas jóvenes universitarias a no aceptar silenciosamente el acoso. Pero no todas las denuncias salen bien. López pidió ayuda después de ser abusada y nadie la apoyó. ¿Sabes de qué me dio la impresión? De que les da risa. Les da risa ver a una mujer persiguiendo a un hombre en la calle porque la tocó. Y te voy a decir algo, que todavía me enojó aún más cuando yo vine al trabajo. Lo primero que yo hago cuando vengo a mi trabajo es decirle a mi jefe porque vengo tarde. Me acuerdo que le cuento a uno de mis amigos, que no sé pues, y se me ríe en la cara. Entonces por eso yo te digo, siento que les da risa. Siento que es un chiste, no lo toman en serio. Cuando se produce un abuso contra las mujeres en la vía pública, la denuncia es solo el primer paso. En un tocamiento usted no va a encontrar un resultado. ¿Qué resultado? Si le tocó por encima de la ropa, el glúteo, la vulva de la vagina o le tocó el pecho de una mujer, ¿qué resultado o qué transformación en el cuerpo va a tener ese acto de tocamiento? Ninguno. Entonces lo fundamental va a ser la veracidad de cómo se produce el evento, quiénes fueron las personas que vieron ese evento en el autobús o en la parada de buses. La cultura de los hombres en ese aspecto es generalizada. La psicóloga Lorna Norori también sufre acoso a lo largo de su vida. Su formación le permite identificar las raíces de esta conducta patológica. El hombre busca demostrar poder sobre la mujer al acosarla. Incluso las mujeres de repente nos tenemos que sentir agradecidas de que se fijaron en nosotras cuando en realidad lo que hay es una condición de poder de alguien que esté en la calle o de varios que están en la calle y que están acosando a una persona, una muchacha, una mujer, adulta, joven, lo que sea que va pasando. Entonces verdaderamente el hecho de que se considere normal es lo que va en detrimento de las mujeres en tanto lo tienen que sufrir en silencio. No existen cifras de cuántas mujeres sufren acoso en Nicaragua. Pero lo que te puedo decir es que todas las mujeres hemos sufrido acoso. Wendy Flores, abogada del CENIT, considera que cada mujer en el país ha sufrido acoso en las calles en algún momento de su vida. Ojalá que así como funcionó la justicia para estos dos casos, funcionara para los cientos de casos que realmente ocurren en nuestro país y que son silenciados por esta falta de protección que actualmente tenemos las mujeres y que no existen. Ni siquiera un número o una instancia donde acudir frente al tema del acoso callejero. Ningún lugar es seguro. Muchos hombres nunca van a sufrir acoso callejero. La periodista Yamlek Mojica describió en su blog sobre una situación aterradora que le ocurrió a bordo de un bus en Managua cuando fue agredida por un acosador ebrio. Me bloqueó cualquier lugar donde yo me podía mover, me tomó como de los brazos y me decía unas cosas terribles entre ellas como ya quiero escuchar tus gritos mientras te violo. Nadie hizo nada, todos quedaban viendo, yo me quedé totalmente helada, no sabía qué decir. Un pasajero del bus la apoyó y le cedió su asiento para protegerla. No me di cuenta de lo que estaba pasando, yo estaba llorando incontrolablemente, entonces no estaba pendiente de lo que había a mi alrededor. Él trató como de contactarse conmigo, como de decirme cosas, pero al muchacho le estaba bloqueando la pasada, entonces él buscó a otra persona más. No sé si se bajó o si lo bajaron, no sé qué pasó. Pues al final yo cuando me bajé no había peligro, pero seguía llorando. No siempre hay alguien dispuesto a ayudar, por eso la denuncia contribuye poco a poco a construir calles más seguras para las mujeres. Desconstruirlo pasa porque comencemos a ponerlo en el debate y a poder decir cómo es que nos sentimos en la calle cuando nos acosan. Y ya que hay investigaciones que se han hecho al respecto, creo que es muy importante también poder decirlo y que los hombres aprendan a escuchar que no está bien, que no es normal y que no tienen por qué hacerlo. En Nicaragua el acoso verbal aún no es reconocido como un delito. Sin embargo, en otros países del mundo como Perú, Bélgica, Argentina, Bolivia, México, Chile o Estados Unidos, existen leyes contra el acoso sexual. Hay una aplicación que una organización de mujeres ya lanzó que es precisamente para ir registrando los lugares donde ocurren los acosos o qué víctimas. Estamos hablando de aquí, hay una iniciativa que está precisamente dirigida a eso, al acoso callejero y son ideas propositivas que nacen precisamente de esta ola de denuncias. Las víctimas del acoso callejero son menos optimistas. ¿Tienes esperanza de que en algún momento la situación pueda cambiar? Lo veo en un futuro muy, muy lejano. Probablemente estemos dando pequeños pasos desde la condena de aquel hombre que le tocó la vagina a aquella mujer o que estas chicas ya están denunciando o que estén haciendo estudios, pero estamos lejísimos de poder caminar tranquilas en la calle. Cambié mi ruta y cambiando mi ruta me encuentro con que un hombre, hay un palo normal y él está detrás del palo, pero sin moverse. O sea, no está haciendo nada más que estar detrás del palo. El acoso callejero es sinónimo de violencia, que los hombres no deberíamos justificar ni tolerar bajo ningún pretexto. Y cada denuncia es un pequeño paso para erradicar la violencia y promover una sociedad en la que predomine el pleno respeto hacia las mujeres, para que mañana puedan caminar por las calles con libertad y tranquilidad. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.